de acuerdo, pues vamos a hacer lo que nos han dicho y buscaremos alguna misión por aquí por el poblado por otro lado me gustaría revisar de nuevo la zona de la ciudad que ya hemos visitado ahora que tenemos la capacidad de convertirnos en monito y con ello escalar paredes y demás que seguro que tenemos acceso a ese personaje que está fuera de nuestro alcance vale, por aquí tenemos un personaje y la galería de arte se ha abierto ante nosotros no creo que tengamos aún nada porque asumo que serán coleccionables y demás pero no, no tenemos nada con lo cual simplemente pasaré de ti señor si no tienes una admiración encima voy a suponer que no tienes nada para mí si no ya hablaré contigo de nuevo ostras, esto es bastante explotable no lo voy a hacer ahora mismo porque tampoco sacas mucha pasta pero sí que parece que sí que puedes sacar dinerito porque se regenera al momento eso es terrible alguien que me ayude por favor todas las jóvenes doncias de mi pueblo han desaparecido he oído que una genio guardián vivía en esta ciudad tú debes de ser ella por favor, ¿ayudarás a mi pueblo? seguro oh, gracias, gracias aquí tienes un mapa para Mermaid Falls que sería cataratas de las sirenas en concreto vale no sé si en este universo las sirenas serán también un poco traicioneras pero desde luego me haces desconfiar necesitarás volar allí y rápido antes de que más jóvenes doncillas desaparezcan de acuerdo pues antes de hacerlo de todas formas vamos a ir a lo que hemos mencionado a ver si encontramos alguna otra cosa y de hecho podríamos comprar ya alguna cosa en la tienda de artículos pero bueno, vamos a primero pasar por donde cae irnos a esa otra parte de la ciudad y después gastaremos el dinerito mmm, tengo que hablar contigo, sí vale, nos hizo el mapa eso parece bien, ten cuidado, las sirenas de tus alrededores pueden ser muy peligrosas vale, gracias Sky me lo suponía que podría ser el caso especialmente la variedad de agua salada no van a conseguir que me venga abajo después de todo soy un genio guaa páralo me gustaría presentarte a alguien hola, ¿quién eres? oh, ¿no lo sabes? qué triste, yo soy tu reemplazo por supuesto ¿qué? Holly Lingerbin héroe medio genio para contratar pero me puedes llamar Holly ¿tu madre era una genio? así es y mi padre era un mago del escenario así que soy mucho más mágico que ningún otro medio genio los bebés no trabajan es verdad ella me robó la nariz y se separó su propio pulgar mientras yo la observaba como nuestra genio guardia me gustaría ponerla al día ¿yo? no pasa nada mayor estoy seguro de que estaré aquí si, estaré bien sin ella se refiere al calde en concreto más que mayor pero sí hasta luego correcto creo que este contenido en concreto era... básicamente el juego fue fundado mediante Kickstarter y como suele ser común hay como diferentes niveles de hasta qué alcance de financiación o donativos pueden llegar y creo que este evento en concreto de la medio genio alternativa a nosotros como digamos nuestro reemplazo era parte de un tier mayor ¿no? de un nivel mayor de donativos al cual llegaron por supuesto y creo que por eso está disponible no puedo creer que de verdad lo haya hecho ahora, espera él me reemplazó por esa presumida enana en este caso sería más bien como venga, venga no tienes que conseguir todos no tienes que ser tan competitiva supongo que será además esta es una misión ¿recuerdas? supongo que tienes razón ok, entonces vayamos a Mermaid Falls ¿estás lista para despegar? sí, pero no sí porque tenemos que ir pero quería hacer otras cosas pero bueno supongo que es obligatorio que vayamos hacia allí bueno, igual me dejan elegir de todas formas cuando estemos ya montados en el pajarraco pobrecito suena un poco despectivo así pero en el pajarito vamos a decir qué alegre se muestran en esta escena ante la posibilidad de viaje pero sí, sí que puedo elegir vale, pues entonces vamos a ir primero a la calle principal muy rápidamente que lo dejaremos en cualquier momento y ya está y así pues revisamos en busca de cositas y de paso pues quizá compre alguna cosa más en el proceso pero supongo que puede irme en cualquier momento supongo que sí la verdad es que no lo sé con certeza igual con el silbato puede ser quiero pensar que funcionará pero en este caso no necesito ningún tipo de digamos elemento consumible para volver supongo que no ¿y tú qué haces aquí? no lo sé pero se ha quedado adherido vale, con saltar se despega parece ser justo lo que más he tardado en probar porque pensaba que iba a ser más estilo golpealó pero sí parece un Pokémon más que una criatura en este caso pero bueno es una estrella pero un poco genérica tampoco es nada tan extraño ah, vale tengo que transformarme sí o sí está pesando la caja desaparecido es ese motivo déjame, déjame que se ha quedado pegada a la pared en este caso pegada porque sigue siendo ella y con ello pues me han pillado voy a aprovechar a probar esto ¿cuánto alcance tiene? tiene buen alcance sí pues aunque me golpeéis lo voy a hacer así aunque no me ha llegado a golpear perfecto correcto y con esto podemos continuar y efectivamente cambia de forma ligera la zona cuando estamos revisitándola pero lo que he venido a mirar ha sido ese personaje femenino que estaba a las alturas una especie de niña digo una especie de niña porque ya sabemos que en este universo muchos personajes tienen apariencia que puede parecer un poco más infantil y luego no lo son como es el caso de Shant en cierto modo que no parece tan infantil pero sí más juvenil quizá de lo que su edad en teoría creo que representa no sé exactamente si dijeron en la anterior entrega que era más anciana digamos que era más mayor en ese sentido siendo medio genio supongo que sí que durará muchos más años pero no sé cuál era su edad exactamente seguro que me lo han dicho en su momento y simplemente pues no lo recuerdo así que no es tampoco muy relevante pero sí que podría ser que ese personaje tampoco sea una niña aunque sí que tenía más pinta así sea como sea me encanta la banda sonora por ahora como suele ser común vale se sueltan quizá más con el tiempo que con los saltos o acciones directas aquí sí que me dejan la caja curiosamente mientras que antes no sé por qué teniendo en cuenta que además es obligatorio que consigamos el poder del monito porque es lo primero que encontramos en ese sentido así que no vamos a regresar aquí nunca sin tenerlo entonces la limitación resulta irrelevante venga no vamos a pasar de largo tampoco se tarda nada realmente pero por agilizar un poquito más quizá y sí con una bola de fuego suficiente para cargarme a estos capullos entonces me está preguntando si el monito podrá ir boca abajo supongo que no que sería demasiado práctico ¿no? pero sí que aquí tenemos varios puntos donde podríamos escalar si así fuera igualmente ya nos estamos acercando a lo que hemos mencionado y junto a eso a otro elemento que también me intriga ¿puedo bailar en el aire? supongo que no ¿y puede subir cuerdas? sí, sí que puede vale pues sí que parece una niña cocinera así hola hola ¿cuánto tiempo? ya he abierto un restaurante hace poco justo aquí en la calle principal pero no lo sabrías es el día de la inauguración y ya he conseguido una infestación pirata a menos que alguien se libre de ellos no puede renovar mi permiso de sanidad ¿matarían los 30 piratas escondidos en el restaurante? está justo ahí el edificio con las tres ventanas grandes ok pues no sé a cuál te refieres supongo que el que está enfrente podrá ser probablemente supongo que sí sea como sea por supuesto lo voy a hacer nos estaba esperando ahí uno el capullo de hecho no sé si está contando los que estoy matando por aquí o tendrá que ser más adelante sea como sea por si acaso os voy a matar ya que estamos también puede ser que se refirirá a uno que estaba por ahí atrás pero en principio ahora voy a subir aquí que es otro que hemos visto un poco sospechoso y de hecho también nos lleva algún elemento igual es que tenemos que entrar por aquí para activarlo en plan interior del edificio algún evento extraño así puede ser ¿no? no esto nos da acceso algo en concreto y ¿se trata de qué? bala mono vale pues ¿será que con el mono podremos disparar proyectiles? de momento no parece ser el caso por lo menos con los botones habituales igual es que me tengo que equipar vamos a ver la descripción podemos alejarnos de la pared y atacar en ese caso probemos no ah vale tienes que pulsar la dirección opuesta y a la vez el botón de ataque correcto pues sí mola mucho la verdad es que muy práctico de hecho antes de descolgarme voy a utilizar esto por si acaso con ello ahora sí que me puedo desconectar digamos simplemente destransformar vale vamos a esperar antes de saltar ahí bueno puedo bajar también a matar a estos enemigos pero sí no sé a qué te refieres con el restaurante ah vale esto sí es cierto habíamos visto me he acordado que está precisamente bien marcado sí eso es vale aparte aquí sí que está apareciendo ya el elemento que representa cuántos hemos vencido así que sería matarlos por aquí delante perfecto pues así lo haremos no tiene mucho misterio realmente lo que sí que estoy viendo que tiene que ser entre la ventana en principio para que cuenten como tal parece que se me ponen a un lado porque si no esta rueda me pueden pillar y quería probar otra cosa aparte que es deslizarme y golpear pero no tienes un tiempo de utilización en el cual si te estás deslizando para evadir no puedes atacar al momento lo cual me parece lógico en cierta forma pero suele ser mucho más satisfactorio cuando sí que te dejan hacerlo en algunos juegos porque te da cierta capacidad de combate superior en ese aspecto que resulta muy muy práctica pero bueno me podría quedar de hecho así simplemente que vayan saliendo también es una opción de eso supongo que lo más práctico sería ir pasando para que vayan saliendo diferentes ventanas en cuanto a rapidez pero así va a estar también vale pues con eso tenemos el permiso de salud genial y seguro que está feliz de que se lo entregamos en vuelta y no sé si con ello nos dará algo especial lógicamente algo nos dará pero podría ser simplemente dinero por ejemplo lo cual sería un poco más decepcionante todo hay que decirlo bienvenido igualmente pero un poquito más decepcionante sí voy a intentar ser un poquito cuidadoso que de momento estoy siendo muy despreocupado porque no es necesario ser tan cuidadoso pero está claro que la vida va bajando y si no encuentro algún corazoncito pues me dolerá básicamente me pasará factura sí que parece que antes en la introducción me estaba soltando más quizá por eso me he confiado un poquito más pero bueno es de prever teniendo en cuenta que era el tutorial prácticamente ahora pues ya estoy aquí aquí tienes oh ese es un permiso de sanidad nuevo sí se lo entregamos oh gracias a Dios estoy de vuelta a los negocios baby toma quiero que tengas esto caramelo salado es un poco más decepcionante de lo que esperaba luego seguro que es bueno pero me refiero al contexto del juego mientras estudiaba alta cocina en el extranjero se me ocurrió mi propio efecto en caramelo salado lo llamo caramelo la caquita en honor a mi perro Wobblewell es caramelo para perros ok volveré al trabajo tan pronto como las baterías apagan esas llamas correcto pues no suena muy sugerente pero supongo que ser un objeto clave para sí ahí lo pone de hecho artículo clave para dárselo un parrete aún siendo para perros se ve delicioso y sí de hecho es algo que existe los caramelos salados no es que sean salados al 100% supongo nunca los he probado pero tendrá un toque salado de sal marina por ejemplo lo que sea entonces está claro que tiene su aquel pero pero sí que espero algo más especial voy a bajar por aquí con cuidado y ahora voy a bajar a esta plataforma eso es y desde aquí esperamos para hacer los saltos y tranquilamente pues podemos ir cruzando bien y con ello corazoncito mira que bien genial pero me está planteando que ocurrirá cuando lleguemos al final teniendo en cuenta que al jefe ya lo vencimos y no creo que vaya a salir otro en ese sentido puede ser que salga algún enemigo especial en plan alternativo uy la costumbre que en otros juegos cuando lanzan una una antorcha como tal o algún elemento similar se apaga al momento porque esto es un efecto casi mágico que está ocurriendo pero bueno aquí sí que funciona diferente lo tendremos en cuenta entonces por aquí simplemente se completa la zona sí tenemos el teletransporte y ya está correcto volaría poder haber que haber digamos contribuido a apagar el fuego pero no simplemente era para hacer ese par de cosas no sé si habrá quedado alguna cosa más desde luego sí que nos marcan más elementos pero puede que ya sean más dependientes de que se apague primero el fuego y que esté la zona más preparada vale voy a seguir de aquí y con ello no hemos encontrado hasta el momento ningún perrete así que en ese aspecto no me sirve de mucho pero sí que podemos comprar que es lo otro que quería hacer y luego aparte no sé si la medio genio estará por ahí pululando o será algo que haremos en el futuro desde luego sí que podría quizás subirlo por aquí no no podemos vale pues en ese caso vamos a comprar y nos pidamos a investigar esas cataratas hola señor mega poción no estaría mal comprar alguna estaba pensando que me caerían algunas al avanzar pero de momento no ha sido así y en cuanto a hechizos superiores tampoco estaría mal pero bueno por ahora quiero super atraer que sería más práctico eso está claro y luego al margen de ello probablemente más daño y más rapidez de ataque aunque recibir menos daño también estaría muy bien no estaría nada mal venga va me voy a poner armadura bikini gracias por comprar supongo que estará activada directamente lo que se queda desactivado es atraer porque tienes el de grado superior y por qué querría entonces que eso funcione así puedo venderlo de vuelta no lo creo entonces no sé para qué te sirve que tenga los dos en tu inventario me resulta un poco innecesario simplemente que se sobreescribe y ya está supongo que con otros elementos sí que te podría interesar por ejemplo si me ocurre que con este tipo de hechizo que tenemos ahora mismo si lo mejoramos al siguiente nivel que lanzamos según nos indica la descripción en teoría tres bolas de fuego pues quizá en algunos casos no nos interese que sea así y preferimos que lance solo una para gastar menos magia y optimizarla porque igual el formato va a ser como es típico en varias direcciones no solo las tres seguidas y por ese motivo podrías malgastar algunas entonces se me ocurre que es una posibilidad vale tengo que pulsar hacia la izquierda por eso estaba cambiando porque no es hacia la derecha o en diagonal hacia arriba sino hacia la izquierda para hacer todo el ciclo y llegar ahí pero bueno como digo eso te podría interesar para hechizos y demás pero para algo así no lo sé porque querías atraer menos parece que este es el lugar por última vez bolo puedo controlar esto por mi misma eso no es lo que dijo tu tío él insistió en que te echaron una mano hasta que pudiera crear una máquina para reemplazarte vale bien vayamos a grano de acuerdo con la chica de Skateldown los lugareños han desaparecido de estas partes por docenas en un minuto están aquí y al siguiente desaparecen sin rastro desaparecer desaparecer como bueno en vista de las circunstancias creo que es bastante obvio quien es el culpable de todo esto la respuesta es pescadito he leído que esas sirenas son hermosas pero a menudo vanidosas y todos los objetivos han sido dulces inocentes sabrables doncellas debe ser cosas de celos ups eso significa que podría ser el siguiente no creo las doncellas son ya sabes solo chicas ahí estamos de nuevo ¿qué? dejándome fuera otra vez estropeé un envío y de repente soy inútil pero ¿eh? desde que éramos niños tú siempre has sido el héroe y yo siempre el estúpido bien pues estoy harto de vomitar en tu sombra técnicamente has hecho muchas pascagadas lo que pasa que en esta entrega supongo que no cuento solo una voy a probar de una vez por todas que soy tan héroe como tú ¡bolo vuelve! eso no es ni siquiera una palabra familiar vaya pirado no durará ni 5 minutos correcto pues efectivamente nos lo vamos a encontrar en problemas eso está más que claro así que una vez más está haciendo de las suyas vale si salgo hacia la izquierda no puedo vale correcto lo típico de encontrar objeto es eso pero en este caso no es necesario lo que sí que podemos es nadar ¿me puedo meter a mayor profundidad? voluntariamente no sí que más adelante quizá pero por ahora no puedo bajar de forma directa con lo cual lo tendré en cuenta vale pues aquí tenemos una sirena precisamente agresiva ¿vas a salir de nuevo? sí ¿no? sí correcto pues acabo contigo eso es sin ningún problema y con esto podemos ir avanzando vale sí que me das me he dado cuenta un poquito tarde si bien no me ha hecho daño ¿no? sí no lo sé me ha parecido que no porque tengo la vida a tope así que no estoy seguro igual te hace muy poco daño o o igual es porque llevo esta armadura y solo te hace medio corazón y por lo tanto ahora ya no me hacen nada de daño no lo sé sería un poco extraño pero podría ser vamos a probar vale pues no me hace daño curioso a ver vale es que me hace medio cuarto de corazón es decir un octavo y como no puedo mostrar un octavo pues ocurre eso es bueno saberlo ¿puedo pasar por aquí? no aparentemente no quizá más adelante pueda nadar y con ello podamos ver las profundidades ¿no? y podamos pasar ahí detrás o eso o tendremos acceso quizás a otro punto que también es una posibilidad pero no parece tan obvio vale pues nos transformamos y con esto pasamos así quería probar a utilizarlo con algún enemigo pero de momento no va a ser el caso me temo y luego me está planteando nada por ahí nada que decir simplemente luchemos pero sí haciéndome tan poco daño realmente casi ni que me merece la pena esquivarlo ¿no? en ese sentido para qué vas a andar con tanto cuidado cuando no te hace falta vale aquí lo que tenemos es acceso a una zona un poquito separada no sé si con ello será lo opcional o principal tiene pinta de opcional desde luego va a ser un poquito más no necesariamente enrevesado pero sí que hay que dar más vueltas y de hecho por ahí me podría subir ojo de repente aquí sí que se están sumando más situaciones voy a esperar a la señorita ¿no va a ser de nuevo? ¿sí no? ¿o qué? ¿no? vale pues nada no acabaré entonces contigo como era mi plan simplemente me quedaré aquí pacientemente y subiré de esta forma pero el hecho de estar subiendo tanto me preocupa respecto a lo que hemos mencionado bueno siempre podemos volver a mirar después hacia atrás si fuera necesario por ahora me quito la transformación y no hay nada por ahí que oculto no, aparentemente no no sé qué pintaba ese bloquecito pero tenía toda pinta de ocultar algún elemento y no ha sido así lo que sí que vemos ahí arriba es un cofrecito así que veremos si puedo acceder a él por ahora te voy a dar caña y veo que no me empujas con los golpes así que ni siquiera me tengo que preocupar por ello lo cual está muy bien vale, esperamos de momento estoy subiendo todo escalando pero queda gran parte del mapa sin revisar en ese aspecto puedo pasar por aquí no, no tengo zona de paso de forma directa sí que estoy notando las decoraciones que están por aquí de por medio pero no sé si será el indicador de algo en plan que tienes zona de paso ¿dónde encontró el bloquecito? ha sido aquí arriba, ¿no? aquí exactamente pero no tengo paso por ahí no pues no lo sé se rompe la plataforma en lugar de dañarme a mí que extraño ¿será que puedo pasar así? no no es así, no bueno, pues ya lo buscaremos otro momento tampoco tengo prisa al respecto muchas veces luego se habrá ante ti ¿no? esa situación cuando encuentras el elemento apropiado desde luego por ahí arriba no puedo subir más está más que comprobado y tampoco puedo romper el muro aparentemente y las decoraciones tampoco implican un pasadizo ni mucho menos así que avanzaremos así y sí, en forma de monos altas más pero también te mueves mucho más rápido y para plataformear te puede quitar cierta precisión o comodidad yo creo en ocasiones vale y por ahí arriba yo creo que tampoco vamos a parar por si acaso pero no parece que haya nada no nada pues entonces bajamos por aquí me voy a dejar caer simplemente y ahí sí que había algo más sospechoso sí que son bloques de gran tamaño pero que no puedo romper por ahora y tengo un portalito y por aquí hemos pasado antes pero he visto un portal a la derecha así que vamos a tirarnos un momento y desde aquí ya tenemos una buena referencia a lo que nos faltaba y efectivamente una de las cosas será por aquí simplemente ahí arriba ese portalito veamos lo que contiene si hubiera mirado un poquito más sí que hubiéramos percibido al momento que efectivamente esto era lo opcional pero bueno ¿puedo seguir por aquí a través de un muro invisible o algo? no no vale pues es algo que quería también probar porque una vez encuentras uno ya sabes cómo va a funcionar y es más sencillo que lo hagas después pero no es el caso no tengo nada para empujar bloques así que todos estos elementos que encuentras si no tienes nada que hacer obviamente son cosas que se abrirán ante ti al futuro o en el futuro más bien y por lo tanto por ahora podemos pasar de ello y con ello pues sí que era obligatorio venir por aquí pero bueno convertidos en mono lo hacemos en 0,2 y estamos de vuelta a las andadas y ya sabemos que el camino es por el que estábamos siguiendo solo que en lugar de ir todo por arriba que había cosas opcionales de recogida vamos a decir de recursos pues tenemos que ir por esta altura intermedia y ahí arriba tenemos más vasijas más enemigos y estaban los bloques de gran tamaño que como era para ver pues no podíamos romper pero que en el futuro probablemente podremos o muy seguro así que esperaremos pacientemente y recordaremos la posición que es más importante aún hasta el momento quizás haya hecho en falta algún tipo de mapa no porque sea muy necesario pero porque sería práctico tener alguno de la zona me refiero vamos pero por lo demás tampoco es que sean muy complejos los escenarios por ahora así que no tienen mucha pérdida igualmente vale el monito recibe daño y no se ve tampoco empujado lo cual lo tendré en cuenta de cara a futuro que no me voy a caer por ese motivo y efectivamente este es el camino correcto como se puede apreciar ya que hemos visto a las doncellas trasladadas en serio una cinta de montaje ¿me puedo montar yo? sí, sí que puedo sí hala pues veamos dónde nos lleva ah pues tampoco mucho más lejos que esto ¿esto puedo golpearlo? no aparentemente no ¿puedo subirme a través de ellos? sí vale es una plataforma como tal que podemos atravesar tenemos aquí un señor trabajando y que resiste bastante el capullo probaré con hechizos porque quiero probar una cosa básicamente y si algunos enemigos serán más vulnerables a algunos tipos de ataques concretos oh oh están están montando sirenas así es como se monta la sirena me estás diciendo ¿y esto me da acceso a algo? no ¿me puedo convertir yo en sirena? no me lo suponía vale hubiera sido un detalle curioso aunque sea en plan negativo ¿no? en plan que no sea que me convierto a 100% sino que simplemente me deja temporalmente dañada o o debilitada pero bueno vale y por fin encontramos un material o consumible restaura un montón de salud vale pues directamente algo práctico sin duda vale tiene que haber saltado cago en todo hecho estaba puesto el botón para saltar pero supongo que lo he hecho un poquito tarde en ese sentido ahí estamos voy a bajarme por cierto a romper esto ¿puedo montar una misma que tú? no pero sí así se fabrican las sirenas así funciona así nacen las sirenas nada realmente es obvio que está haciendo algunas artificiales no sé con qué motivación pero curiosamente allá no parece dolerles ¿no? lo del PS queda más en plan ¿qué está pasando aquí? ¿qué doloridas digamos o sufriendo? por lo menos visualmente es lo que parece y sí por aquí no podemos pasar lo que sí que puedo es transformar en monito y subirme ¿puedo agarrarme por cierto estando en forma de mono? sí sí que puedo vale por un momento parecía que no pero después de tardarme a hacer un poquito la animación pero sí que puedo eso implica que puedo subirlo por aquí también y una vez más dependemos de ese bloquecito aquí sí que me puedo subir realmente es algo que en parte mola y en parte es preocupante ¿no? porque luego dices estoy haciendo el camino correcto me he dejado algo y como es un tipo de juego que tienes que encontrar todo lo que puedas pues no te combina mucho tampoco saltarte cosas por ese motivo entonces atajar siempre es satisfactorio pero tienes que tener en cuenta igualmente esa limitación voy a intentar una cosa que es saltar así si puedo hacer eso sí va a ser que no es muy óptimo pero sí que puedes saltar lateralmente y después sacarte de vuelta tienes que tener en cuenta el arco que va a hacer el personaje pero aún así es una posibilidad vale entonces nos hubieran traído aquí con lo cual solo nos hemos dejado esto en concreto bien no mucho por lo tanto y con ello podemos avanzar más supongo que de todas formas en este juego en esta entrega no habrá tantos objetos a recoger por parte de los enemigos porque lo que eran consumibles ahora son hechizos muchos de ellos entonces por ese motivo no hace falta que recogas tantas cantidades simplemente lo que más vas a necesitar va a ser dinerito para comprar y ya está tú no creo que puedas romper bloques ¿no? tiene que ser un poder que consigamos pero hubiera sido curioso desde luego el poder utilizar por ejemplo facultades de ellos ¿no? en plan un golpe en área o lo que sea y con ello que rompieran el bloque antes de tiempo a modo de asterenjo simplemente pues como digo avanzar un poco más rápido en ese aspecto teniéndolo antes de tiempo que tampoco va a romper el juego yo creo en muchos casos pero a veces sí que te puede dar una ventaja ligera y siempre es satisfactorio sobre todo porque este tipo de juego y en general la anterior entrega también tenían cierto toque como que estaba un poco orientado a hacer speedrun no inicialmente pero sí para aquellos que ya se le hayan pasado y les interesa el tema pues a facilidades creo recordar así que eso siempre mola pero de momento eso no es una posibilidad vamos a bajarnos y hacemos saltitos por aquí a eso me refería antes con lo que el mono es demasiado ágil a veces no demasiado necesariamente pero sí como no estás muy acostumbrado se te puede ir un poquito las manos igualmente aquí puedo saltar para subirme eso es y ya tomarlo como referencia y aquí lo que decíamos si hago un salto apropiado podría colarme y con eso subirme no lo voy a hacer porque como hemos comentado antes joder hermano no te agarres no te agarres sí que tienen manitas pero no es excusa pero bueno sí por lo que hemos dicho antes de no saltarnos nada concreto eso es lo que quería hacer exactamente ya eso toque saltar verticalmente para agarrarme de forma correcta y con esto me descuelgo aquí y en principio se supone que por aquí vamos a encontrar cosas vale no importa llevarme un golpecito mientras el contenido merezca la pena que en este caso me ha estado mal bienvenido será pero sí plataformear en su versión humana es más práctico para situaciones así aquí tenemos de nuevo otra situación de esas solo es por curiosidad no voy a hacer mucho pero de hecho ahí no puedo subirme porque ese tipo de plataforma no te lo permite así que ahí no probaré y no puedo golpear cuando estoy así estoy vulnerable en ese sentido así que simplemente esperemos me gustaría probar después bueno de hecho voy a aprovechar que está esto aquí ¿cuánto daño te hace esto? tres también vale realmente este tipo de efecto es mucho más práctico para jefes yo creo en los cuales tengas que acercarte para golpear porque ya estás impactando con el pelo y a la vez con con la esfera de pinchos mientras que la bola de fuego pues es más obviamente para distancia y para hacerlo de forma un poquito más segura y despreocupada en ese sentido y sé que tenemos un muro elevado y extenso lo que pasa es que no nos dejan escalar más allá de ah sí que me dejan pues antes he soltado solo no sé el motivo pero sí ahí tenemos otra forma de romper un poquito la zona correcto de momento pasaremos el algo de ti aunque estaba pensando que lo que me puede soltar el filete no estaría nada mal conseguir algunos más pero bueno es típica cosa que si nos hiciera falta más adelante acumular unos cuantos por si acaso pues siempre podemos oler cuando tengamos un pelo más fuerte en ese sentido más sano y va a ser un proceso mucho más rápido igualmente habiendo aquí un saliente también podría golpearte y bajarme y golpearte de forma segura mucho más rápida y al margen de ello aquí tenemos una vez más plataformita que sí que puedo subirme a través de ella y aquí sí que parece ocultar alguna cosilla no sé si voy a llegar de todas formas hasta allá pero pero sí que hay algo más vale bueno pues vamos a saltar simplemente y avanzar por aquí eso lo dejamos por ahí para un futuro cercano vale esto pasa de largo y simplemente nos trae aquí que es lo mismo que habíamos revisado así que ya vemos que tampoco nos estábamos saltando mucho precisamente ¿no? aquí sí que podemos llegar bien recoger esto y supongo que desde arriba podemos bajar o algo así sí desde arriba pero ahí aparte tenemos un teletransporte que tendríamos que acceder a él si queremos subirnos a esto vale es bueno saberlo uy uy cago en todo que no contaba con qué se iba a agarrar y sí que lo ha hecho ahí estamos este formato de niveles la verdad es que a mí no me disgustan pero sí que es cierto que suele ser un formato un poco a veces tedioso dependiendo de cómo esté diseñado no es el caso ahora mismo pero para aquellas personas que igual busquen un poco más de acción que plataformeo sí que es cierto que es un poco pronto para encontrarse con esto ¿no? en cuanto a orden de niveles pero bueno como digo tampoco es complicado ni mucho menos y como puedes saltar de muchas cosas si quieres pues también eliges tú un poco el contenido que vas a superar en ese sentido y si vas de forma directa pues ya hemos visto que tardas 0,2 aprovechando el monete vale pensaba que ibas a morirte ya capullo pero has aguantado un poquito más realmente yo soy más partidario habitualmente de conseguir esto es especial sí en cierto modo sí ¿eres enemiga? no, no no vale un cliente llamaste me especializo en enseñar solo los movimientos de baile más mágicos todos los artículos aquí muy útiles no hay prendas de vestir vale pero sí que tienes objetos curativos danza de desplazamiento lo hemos visto antes correcto recarga algo de salud a cambio de magia no suena mal magia para hacer daño pesado a cada oponente cercano suena muy bien pero bastante caro convierte tendríada para cosechar fruta ok suena un poco extraño y danza blockfish rebota por la ciudad como un feliz blockfish intercambiar transformate en un frasco de gemas y hace un banco intercambiar ¿a qué te refieres? intercambiar danza warp por danza de este tipo y la obliterate por este tipo vale entonces se supone que compras una de ellas y después la puedes intercambiar ¿no? esa es la idea ¿qué pasa si hago así? no la tengo vale esa idea de prever correcto pues suena bastante curioso de momento dryada me lo podría permitir fácilmente me gustaría guardar algunos recursos para ser honesto obliterate suena muy bien pero no sé cuánto año exactamente hará entonces de momento voy a voy a ahorrar para el pelo y demás luego ya veremos gracias amiga de todas formas muy maja tú muy simpática nada más por aquí no y por aquí directamente me han quitado la forma así que asumo que nos vamos a un combate o algo por el estilo ¿no? algo importante este luego no de hecho es una fase aparte de esquiva y demás parece ser si no puedo atacar ni nada quizá en el aire sí que pueda sí en el aire sí que puedo correcto es bueno saberlo pues nada deslizarnos y esto lo podemos recoger correcto tienes una naranja vale pues genial tengo carne tengo naranja podemos dar ahí algún tipo de combinado y no ese no lo he recogido accidentalmente se me ha pasado simplemente he saltado pero no he llegado a alcanzarlo ahí teníamos otra fruta más también igualmente hemos visto lo de forma de dryada así que asumo que conseguir frutas tampoco será muy complicado pero sí que es cierto que es fácil que se te pase si estás pendiente de esquivar y demás más gemas que me importan mucho más de hecho vale y sí por el por la pendiente en sí misma puedo desplazarme hacia los lados pero es un poquito lento el proceso por lo cual es más cómodo y más práctico saltar cuando tengamos que movernos grandes distancias como es lógico pero bueno lo comento por si acaso no se ha percibido mucho en serio tío en serio en serio he pulsado el botón de hecho pero no ha saltado apropiadamente supongo que justo está demasiado cerca del borde no me digas que vamos a comenzar desde el principio la madre que te parió seguro que estaba más cerca del final pero bueno no pasa nada desde luego no esperaba que fuera tan estricto en ese aspecto no me preocupa mucho porque no era complicado hasta el momento pero pero sí que pensaba que me iban a dejar de vuelta por ese motivo casi voy a pasar un poco de las naranjas si lo veo oportuno antes lo estaba intentando recoger pensando si me caigo no pasará mucho pero sí no es muerte entre comillas porque te dejan al principio pero sí que es repetición que es más grave casi ¿no? si hubiera muchas vidas o varias vidas me refiero y pudieras perder una y ya está pues me preocuparía menos que tener que comenzar de nuevo es una penalización mayor en ese sentido así que centrémonos en saltar y dejemos de lado los elementos de recompensa que realmente la fase de plataformeo como digo complicada no es así que es cierto que estés un poco hacia delante pues te pueden pillar un poco más o si te ves tentada recoger algo lo que sí que me preocupa más es tu presencia básicamente que por cierto ah sí que puedo matarte así pensaba tendréis bastante vida ¿no? como la fase previa y vida tienen pero ante un golpe los digamos desmontas los desconectas de ese elemento y supongo que por eso son vencidos directamente y si te marcan en el terreno de todas formas yo cuando hay un salto a continuación solo que antes no he prestado atención porque hay muchos estímulos a la vez y básicamente pues te puede pasar pero sí ya vemos que no tiene más misterio que eso te arroba ¡Gracias!